Sobre que he firmado, yo se lo voy a decir. Esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños, un sueño que tenía en mente de hace tanto tiempo. Desde que él llegó a mi vida he borrado todas las expectativas y que la vida me sorprenda. Y ya se acabó el misterio. El bailarín español Tony Costa, quien fue uno de los finalistas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, en los últimos días pudimos ver que sus publicaciones se volvieron todo un misterio. Pero ahora nos da una noticia que nos deja completamente en shock. Recordemos que el español se separó de la conductora Adamari López desde hace más de un año, pero al poco tiempo decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Evelyn Beltrán. Ambos están extremadamente enamorados, y esto nos lo demuestran en sus publicaciones en Instagram y redes sociales. Aunque en las noticias de la farándula se dio a conocer que el bailarín levantó sospechas de una supuesta boda por un anillo en su dedo, él aseguró que simplemente era simbólico y que su romance con su novia va extremadamente bien. Pero es que recientemente Tony nos dejó con el ojo cuadrado. Muchos usuarios especularon que posiblemente Tony sí tenga planes de boda por esas extrañas publicaciones que hizo. Pero el bailarín aclaró todo, pues en su momento compartió una foto, donde lo podemos ver firmando un importante documento. Y todo el mundo por supuesto comenzamos a pensar que se trataba del acta de matrimonio. Pero como él estaba un poquito fachoso, no lo podíamos creer al 100%. Pero es que ahora Tony nos dio a conocer que él compró una casa, una promesa que le hizo a su pequeña hija Alaya. El español compartió su emoción con sus seguidores y expresó que por fin su sueño se cumplió. Esto lo dio a conocer en su perfil de Facebook, comentando que está listo para comenzar una nueva etapa de su vida junto a su hija. Por su parte, la novia del bailarín no estuvo presente, pero sí lo sorprendió con una preciosa decoración con globos en la puerta principal de esta nueva casa. El bailarín español dio a conocer que la firma de este misterioso documento era justamente la compra de esta casa. Él contó que con mucho esfuerzo pudo comprar una casa para poder vivir con su hija Alaya. Pero ¿acaso su novia Evelyn Beltrán también estará invitada? Cuando aceptó participar en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos en su temporada número 2, el ex de Adamari López admitió que su motivación para ganar era que él quería, con el dinero, comprar un hogar para él y para su hija, aunque no logró su cometido al terminar en cuarto lugar. Meses después y producto de muchísimo trabajo, pudo decirle a Los Cuatro Vientos que ya concretó su sueño. Con sus propias palabras, Tony mencionó Familia, estoy feliz de compartir que sí lo logré y mi sueño se cumplió. Princesa mía, esto es por ti y para ti. Te dedico cada uno de mis logros. Te amo y estoy listo para comenzar esta nueva etapa de nuestra vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.